RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 8.27 en la mañana. Señores, para finalizar estos minutos, varias cosas. En política, ayer he conocido una información desde Bogotá, donde están los señores de Cambio Radical definiendo el tema de sus avales, los cuales entiendo serían entregados el próximo fin de semana, si no me equivoco, a sus diferentes candidatos. Volvió a salir sobre la palestra el tema del doctor Luis Gilberto Murillo. Ayer vi ayer, sí señor, en medios nacionales, en Tumaco, con los ministros de la gente, Viviendo y Desarrollo, la apertura, reapertura del acueducto de Tumaco nuevamente, después de la mancha. Chelerri, allí tenemos fotografías de la presencia del doctor Luis Gilberto Hombre en Tumaco. Estaban abriendo ya las llaves del acueducto, señor. Sí, un alto dirigente del Cambio Radical regional me ha dicho que algo le dijeron en el partido de la posibilidad de que el doctor Murillo estuviera buscando aval. Eso me lo han contado en el día de ayer. Ya que es él el que está buscando el aval. Cuento lo que me contaron. Aquí hay un programa radial así hace muchísimos años, creo que en la década de los 80 y no estoy mal. Yo cuento lo que me contaron. Era de Emilio Alfaldo Alivi, eso estoy haciendo yo, estoy contando lo que me contaron. O sea que la gente saque sus propias conclusiones, hoy no ando sacando conclusiones de nada. La doctora Nijera está por dónde? Está por... La Miel. En Purgán. Panamá. La Miel es el primer corredor que sigue pasando acá. Estuvo en Sarsurro, estuvo en Capulganá. A la vecina república de Panamá. ¿Quién sabe algo de Giovanni Carlos Alberto? Domingo. No señor. No sé nada. El doctor Domingo le van a sacar estos días, le van a poner sobre el tapete una información de la fiscalía. Yo alcancé a ver algo en la red ya. Ah bueno. Bueno. No estoy mintiendo entonces. Oscar Bernardo Palacios. ¿No sabe? No sabemos. Isaías Chalá tiene mañana un gran encuentro de líderes. Va a ser en Calima. Oscar Bernardo lo vieron, se pelió hace ocho días. ¿Sí? Sí señor. Yo también lo vi ahí. Ocho días hoy sí. Tiene un encuentro de líderes de comunas en Calima a las 2 de 2 a 5. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en el día de mañana. Así es que tiene movimiento esa campaña. Digamos que es la campaña que más actividad viene cumpliendo. Sí señor. La que más suena. La que más suena. Esa indudablemente. La que más se está moviendo. El doctor Amán está con la gente de Cambio en Bogotá. De Cambio Radical. En las dirigencias ya anunciadas. ¿Lo que va a hacer Jarron Mosquera es político también? Ah Jarron Mosquera. Sí. Entiendo que Amán tiene una actividad política. Le alcancé a hablar con él ayer. Seguramente hablará con nosotros entre lunes y martes. Ya entregaron a Val. Y hace su primer acto después de la Val. En el día de mañana sábado. Tenía entendido que era el domingo. Ah sí, creo que el domingo. Creo que es el domingo. Lo buscará en su momento. Para lo pertinente señor. ¿Quién se me queda por fuera? Creo que son los que están ahí. Que se están moviendo ¿no? No pregunto por el doctor Quinto. ¿Por qué? ¿Para qué? No hay mucho que... No se sabe mejor dicho nada. No se sabe. La pregunta es si el hombre es candidato todavía. No es candidato. Jairo, y a propósito de gobernación. Te voy a regalar un dato. La Contraloría Nacional. Ha entregado el balance del manejo financiero. De recursos de regalía durante el año 2014. La Contraloría General de la Nación. De la Nación, sí señor. Habla de los rendimientos. Y muestra pues la diferencia. Entre los extractos bancarios que han reportado. Las gobernaciones. Y lo que realmente hay. Mire, hay los saldos reportados. En el caso del Departamento del Meta. Que es el más alto. El Departamento del Meta reporta. 1.356 millones de pesos. En extractos bancarios. Y reporta mucho más. Y lo que han estudiado. Lo que se ha visto. Hay mucho más. Y la diferencia es de 108 mil millones de pesos. En el caso de la gobernación del Chocó. Que figura en el sexto lugar. Claro. En regalías. Los extractos dicen. Que están reportados. 149 mil 309. 279 millones de pesos. Y en regalías. Aparecen 155 mil. Lo que da una diferencia. De 5 mil 917. 919 millones de pesos. Que están como en el aire. Mire, una cosa es lo que dicen los extractos bancarios. Otra cosa es lo que reporta la gobernación. Y ahí pues hay un espacio que no se sabe qué está pasando. Una plata embolatada. Embolatada. Perdida. O como usted lo quiera decir. Pues no aparecen los recibos. En ninguna cosa de eso. Porque es que mire. Hay veces. Hay veces. Los dirigentes. Tienen unos recursos. Y hay algunos que llegan y los meten al banco. Para que ganen dividendos. Y ellos asumen como que eso es. Los dividendos que aprecian las platas oficiales. Sí señor. Hay que sumársela al oficial. A eso mismo. Pero hay unos que creen que eso es para ellos. No estoy diciendo que es el caso de la gobernación del Chocó. Estoy dando ese dato que está presentando la Contraloría General de la Nación. Muy bien. 8.33 en la mañana. Don Pedro. Mire. Para ir cerrando también con buenas noticias. Un juzgado. El del Instituto de Equipo. Le ha dicho a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le ha dicho a... Por favor Echeverry. Le ha dicho a la... A instrumentos públicos que deben levantar la inscripción de la demanda que pesa sobre el coliseo cubierto de Quipdó. Eso da vida libre ya... A que se puedan... Contratar su remodelación. Exactamente. Que entre otras cosas conocimos que está muy adelantado ya lo de la licitación para los trabajos del coliseo cubierto de Quipdó que estarían iniciando el primero de agosto. ¿Y agosto? Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Que no sabemos qué van a hacer. Se puede que a media la remodelación. Pero bueno, algo es algo peor en la imagen por ahí. Bueno, también conocimos, Javier Antonio, que la Defensoría del Pueblo ha cursado copia a todas las entidades sobre el problema de los alimentos que estarían siendo suministrados a las diferentes instituciones educativas que llegaron en mal estado. Está la Defensoría... ¿Está quedando en coma? Sí, señor, va a estar caliente, oye. La Defensoría está haciendo recorridos. Atlántico, Chocó. Está atando esto y ha cursado copias de denuncias a los diferentes entes de control e investigación. Ahí va a haber cosas, indudablemente. 8.34 en la mañana, vamos a partir del día de oído, Pedro, Lucho, Afet y Televidentes, a recordarles noticias, hechos del pasado, que seguramente en la memoria del colectivo se borraron. Esa fragilidad de memoria que manejamos nosotros, se nos olvidan los hechos, los acontecimientos, las grandes noticias, con mucha rapidez. Vamos a arrancar y con qué, Pedro. Mire, en los archivos del 2000, del año 2000, hemos encontrado, hombre, una situación que vivieron unos agentes del CTI, de la época, muchos de ellos todavía están, que fueron secuestrados por el ELN, 4 de diciembre del año 2000. No sé si recuerdan... ¿Es un problema de Estado? No, Tutunendo. Tutunendo, ah, sí, aquí cerca. Tienen Tutunendo justamente. Este es el momento de la entrega, ¿no? Sí, señor. En ese momento se está leyendo el comunicado de la retención. ¿Podemos ir a algo? ¿Podemos ir a un pedacito? Lo podemos escuchar, claro. Claro que sí podemos ir. Un trocito nomás, a ver qué tanto ha cambiado el discurso de la guerrilla de ese tiempo a hoy. ¿Qué le pasó a la imagen? Gracias. El día 4 de diciembre del 2000, integrante del Frente Guerrillero Manuel Hernández El Boche y la compañía Néstor Tulio Durán del Ejército de Liberación Nacional en el área noroccidental de Antioquia, interceptamos una patrulla del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, en el corregimiento de Tutunendo, ciudad de Quidó. En esta acción político-militar se retuvo a ocho funcionarios del CTI. Ahí estaba pues este hecho de hace ya casi... 15 años. 15 años. 15 años. En noviembre se cumplen los 15 años. Diciembre. Diciembre. 4 de diciembre. 4 de diciembre. Afortunadamente, esto pudieron contar la historia, regresaron sanos y salvos al seno de sus familias y también de su trabajo. ¿Me dice usted que algunos están todavía vinculados? Creo que la gran mayoría. Creo que la gran mayoría. Ahí tenemos varios amigos. En las imágenes también alcanzamos a ver a este Cedwin, hombre de Vallasolano, Freddy también. A uno de ellos lo vi ayer. Está. El caleño, el caballero que viene allí, el abogado que desafortunadamente, hombre, falleció, o que fue ultimado a tiros en la PP. Areisa. Areisa. Sí, señor. Gabriel. Gabriel. Areisa. Gabriel Areisa. Está el doctor Amando Luna dándole la bienvenida a esta persona. ¿Estaba defensor en esa época, creo? Para la época era defensor, sí, señor. Defensor del pueblo, el doctor Amando Luna. Él fue garante en esa liberación. Muy bien. Recordar es vivir. Estamos recordando estas imágenes de esta liberación. Si no estoy mal, si no estoy mal, la señora que está ahí era la directora o no sé. ¿Naciones Unidas? No, de ahí el CTI, era funcionaria del CTI. Ah, funcionaria. Sí, señor. A lo mejor, ahí está, pues, esta entrega y esta recordación de este hecho. Están muy jóvenes. Están jóvenes los muchachos, ¿no? Sí. Sí, señor. Ocho de la mañana, treinta y ocho minutos. Muchas gracias, Oscar. Me está pidiendo, Oscar, que cerremos con música, hombre. Si, Oscar, me recuerda el nombre de la agrupación, porque es que... ¿Cómo? Tasmani. ¿Tasmani? Tasmani Music. Sí, señor. ¿Se ocupa que usted... ¿Cómo se pronuncia, señor? Nosotros... Exactamente, para allá iba. ¿Cómo es el pesadito? Pregúntale al señor Echeverry. No, no, no. Bueno, va a preguntar a Echeverry si tenemos en inglés aquí. Él dijo allá, gritó que Tasmani Music. Tasmani Music. Ah, ya, ya. En materia ingles no se la haga rogar, hombre. Cerremos con estos muchachos, entonces. Les dejamos con ellos a todos, muchas gracias, muy amables, por dispensarnos, atención, en esta hora, 40 minutos de informaciones, en RTV Noticias, 1 y 5 de la tarde, en repetición, en Ismina, 1 y 8 de la noche, en repetición, en Quildo, el próximo lunes, Dios mediante, en punto de las 7, más informaciones. Buen fin de semana para todos. Muy bien, gracias por tenernos hoy aquí, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que en estos momentos nos encontramos realizando el lanzamiento oficial de nuestro nuevo video en colaboración con The Sad to Play El Fénix, más conocido como El Putas, nuestra nueva canción Bájatelo. Háblanos un poco de Tasmani Music. Pues bueno, Tasmani Music ha sido una agrupación chocuana, sí. Nos enfocamos a trabajar ritmos urbanos, sí, urbanos alternativos, incluyendo instrumentos, sí, que tengan que ver con el floreclore y toda nuestra cultura chocuana. Aparte de eso, empezamos hace cuatro años aproximadamente. Ya hemos tenido canciones pegadas, sí, en la región, a nivel nacional también, canciones como Pasa Pasa, Tasmanica, Buscando una Diabla, en colaboración con otros artistas de acá mismo de la región y a nivel nacional, que tienen reconocimiento. Alberto Mosquera, Alberto Mosquera, Álvaro Selen, Álvaro, tu participación en Tasmanic Music, ¿cuál es? En Tasmanic Music yo soy el encargado de hacer coros, también hago fraseos. Soy esa persona que se encarga de darle alegría a la gente mediante coros y darle ese folclore y esa armonía para que todos gocen de nuestras canciones. El género que ustedes interpretan es un género urbano alternativo. ¿Un poco de este género viene mezclado con qué? Sí, tenemos lo que es la cumbia, sí, incluimos sonidos como la marimba, siempre está el key, sí, siempre está el snare, el redoble, y pues ahí todo depende de la mezcla, ¿verdad? Con lo que se quiera trabajar, pero nunca dejando de lado, siempre teniendo presentes, sí, nuestras raíces. ¿De dónde nace Tasmanic Music, Álvaro Selen? Pues el Tasmanic Music nace de las selvas chocuanas, porque se dice que el animal Tasmani es un animal que devora todo y eso solo se encuentra en las selvas chocuanas, y eso es algo que arrasa con lo que sea y todo viene desde allá, somos arrasadores. ¿Cuántos años de trayectoria ya en el mundo musical? En el mundo musical, pues como tal, tenemos cuatro años a dúo y ya a nivel individual, cada uno tiene un buen recorrido, pues que eso es algo que uno en mente así no lo tiene, pero sí, siempre es amplio. Bueno, vamos a hablar con alguien que ha participado en algunas de las canciones y es voz líder, además ha apoyado, ha apoyado esta agrupación como de Tasmanic Music, la participación del Putas, de Satuples, ¿cuáles son las canciones que ustedes interpretan en el Urbano Alternativo? Sí, pues en esta nueva canción que es Bájatelo, la participación de él es en un rapeo, ¿verdad? Pues él se encarga como que de dar ese boom, esa explosión a la canción, ¿verdad? Entonces eso es lo que él como tal hace. También interpreta uno de los coros y como para alternarlo con uno de nosotros, eso es lo que básicamente él hace. Las canciones más populares conocidas aquí por los jóvenes en el departamento del Chocó y en toda Colombia de Tasmanic Music, ¿cuáles son esos temas? Buscando una Diabla, sí, principalmente fue el primer video que lanzamos y la primera canción como tal. Ya luego Pasa Pasa, que no solo tuvo un reconocimiento a nivel regional, sino que se expandió a nivel nacional. Tuvimos participaciones en canales como Rumba TV. Bueno, inviten ustedes a los televidentes de RTV Noticias para que puedan escuchar sus canciones y aprovechemos dejándoles un trocito de la misma. Hola amigos seguidores de RTV, los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Twitter y en Facebook como Tasmanic Music. No se lo olviden porque nosotros somos los mejores. Ey, así que bájatelo, bájatelo. Bájatelo, bájatelo. Bájatelo, bájatelo. Bájatelo, bájatelo. Quiero ver tu bulla, así que bájate a la meta, oye. Shots fired. Shots fired. ¡Bájatelo, bájatelo! Como así, bájatelo, bájatelo. Oh, sí. Bájatelo, bájatelo. Bájatelo, bájatelo, bájatelo. Si te sientes fresca Bájatelo, bájatelo Como así Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Me dice que te aprieta, no te quedes quieta Vente ya mi fiesta, que me tienes más Y loco, loco, lo de la cabeza Así que empieza, reza, baja y pesca Quiero ver tu booty, así que baja hasta la meta Uchi, ven que andamos con desa tu pie Estamos en una nube en la que no nos puede ver Y si te aprieta el genie te talla Vamos a resolverlo en esta batalla Baja y dale, baja, raja Que te tengo en talla, más atrás Que voy para allá, que tú no sabes que es acá ¿Qué quieres eso? En el del pobre No vamos a te parraba ¿Qué quieres eso? En el del pobre Nunca te vas a bajar Si te aprieta el genie Bájatelo, bájatelo Como así Bájatelo, bájatelo Si te sientes fresca Bájatelo, bájatelo Como así Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Bájatelo, quítatelo Acércate y mostramelo Caramelo, lo tuyo es mío, dámelo Tengo que eres pa' aprenderlo Y este ritmo, báilalo, menealo Y a tu novio, enterrémoslo Pa' la disco, vamos, no abracemos, no invertemos No necesitamos, claro, entonces el amor, hagámoslo Baby, lo único que quiero es que si te gustó Entonces repitámoslo Muevelo, muevelo, muevelo Todo el mundo con la mano en el aire Like this Estás en Fénix Tamani Music Si te aprieta el genie Si te aprieta el genie Si te aprieta el genie Baby, si te... Let's go Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Presión interna Suelta hacia abajo Bájatelo, mami, pa' que sueltes tu relajo Que el genie te queda afretadito Si no lo sueltas Pero tírate, suéltate Vamos hasta abajo Y si tú quieres, fórmemos el relajo Porque cuando empiece a bajar Ese genie no lo vas a soltar Así que baja, baja, suelta Nena, baja, baja Suelta, nena Ya no quieres tú soltarlo Ya no quieres tú soltarlo Ey, bájate ese gen, hombre Brainy, please Bájatelo, bájatelo On-head Bájatelo, bájatelo Shame me Bájatelo, bájatelo Check it out Bájatelo, bájatelo Yo lo hice Lo que estoy sintiendo Siento que tu cuerpo Me llama pa' hacer lo de eso Tita, 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 tita Si te aprieta el gen Si te aprieta el gen Bájatelo, bájatelo Como así Bájatelo, bájatelo Oh, sí Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Bájatelo Si te sientes fresca Bájatelo, bájatelo Como así Bájatelo, bájatelo Oh, sí Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo Bájatelo, bájatelo RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias